Hey, bienvenidos a Red Dead Redemption 2 Espero que os guste este juego, la verdad No tengo ni idea de cómo empezará ni nada, la verdad En 1989, la era de los forajidos y los posteriores estaban llegando a su fin ¿Cómo se ponía? Último, quiere decir Estados Unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas Rob Rockstar Games presenta Red Dead Redemption 2 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 I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur. Any luck? I found a place where we could get some shelter. Let Davey rest, buddy. You know. An old man of town. Man, it ain't far. Come on. Come on. Come on. Bring him in here. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davey's dead. There was nothing more you could have done. What are we going to do? We need supplies. First of all, you're going to stay here. And you are going to get yourself worn. And I sent John and Mike to scout now to head. Arthur and I, we're going to ride out. See if we can find one of them. And this, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen, listen to me, Ollie, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davey, Jenny, Sean, Mac, they might be okay. You don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it. Gladly. But we are going to ride out, and we are going to find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. By the time they get here, well, we're going to be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Ms. Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some more to do. We ain't running into them yet. So, we both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, miss yourself indoors. You need to rest that thing. I'll live. Get indoors, son. All right. We need you strong. Okay. All right. All right. Let's head out. Ain't sure what we're going to find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. It's goddamn weather. It's been two days or more like this now. Boy, that's the blow over soon. Oh, boy. Oh, boy. Oh, look. Now I've seen. This isn't bad. It's okay to leave the hair on the way. I'm going to lose you. I can't believe we lost David too. He's the last one, Margaret. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Paykerton's tailing us and this. For a couple more days, we'll be on the other side. You need to help me get the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We'll get a fire and shelter. That's a start. ¿Qué pasa con dos? Eh... ¿Qué pasa con dos? Eh... ¿Era... ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh... Vale, nos está dando dos opciones. Eh... ¿Qué pasa con el dinero? Y qué... ¿No me ha dejado a responder? ¡Uch! Ahora no me dejan de responder bien. Es que solo hay un límite de tiempo muy corto para poder responder. ¿Qué pasa con el dinero? i think so found a little homestead down that way okay anyone home sure place is blazing with light and noise sounded like a party let's go see follow me how's davy doing well he didn't make it nor did little jenny that's too bad davy was a real fighter both of them towns are boys is or was yeah and max son we all know why a.m. I don't know much but it's for this to be able to hear voices and to be able to read this and I don't want to lose anything of what I say is that when there are these types of conversations I will not talk to you for the part that I can listen to you and for that I can read of the subtitles, of course I have pressed it twice and I have pressed it and I don't have time to read I am sure you have seen something wrong are you sure about this market? Mr. Morgan I never thought I would be so pleased to see your face it's been kind of lonely out here where is everyone else? old mining camp back up the hill huddled around a fire waiting for daddy to put food on the table said it before we got too many mouths to feed well we got a few less now so you should be happy that ain't fair Arthur I earn my share you think it's unreasonable to expect others to do the same? so, this house you speak to the people there already? no, like Dutch told us look, but don't talk to them ok, let's keep it down now, gentlemen it's just up ahead let's go off and establish for one of these boys let's do two I law on this oh, my lord ok, let's go around there yeah alright I love it I love it okay, let's go to the cat my best I love it I know it's a reason en el vídeo está explicando esto lo de la salud y esto a los posters ata al caballo vale no hay que poster aquí igual es no vale este está ahí un póster así con esta ni menos se ve vale para que mantener así para cubrirte al cobertizo que me imagino que ese cobertizo que no sé cuál será el cobertiz sí aquí me imagino que será no es un cobertizo para sumarte sí vale no 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 vale igual vamos a tener que empezar a disparar no porque ha dos vale no 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 vale así, mejor que para dispararse la L2 y R1, para apuntar, vale Joder, me gusta un poquito, eh, vale, lento el mover la cámara de cuando tienes la, la arma cuando estás apuntando con el arma Ah, mirad, ahora que me doy cuenta, eh, no disparas cuando, directamente cuando apretas el primer botón, la primera vez el botón, sino, tienes que girar dos, tienes que apretar el E2 dos veces, para poder girar el, lo que, como se llama el, para perseguir al forradir, lo que tengo para esprintar, vale Siga Dutch, porque, vale, que voy a decir, así que, hay que apretar dos veces, el R2, que estoy jugando la aplicación, claramente, para, para poder girar el, como se dice, el combo, no, el bombo, o así, la del revuelver, donde están las balas Si se podrán, luego saquear, los cadáveres, como en Red Dead Redemption 1 Antes he pulsado cerca de los objetos, para cogerlos, mientras arrestas a casa, vale Vamos a quitarnos el arma O sea, o sea, por parecer que no, no podemos coger cualquier, objeto Vale Pero que ponía, examinar Cámara, vista, acercar, girar Vale, girar ¿Qué pone? Ah, mira, fotografía, ni idea Este es el seco Ah, mira, podemos verlo en primera persona, y está A ver, ah, igual mejor, así, para ver los objetos y eso Es mejor verlo así, la verdad Fotografía Estoy aprechando el cuadro para coger cosas Eh, que ha sido eso Ahora, vale Coge Mi muro de hambre Ah, vale, tú no coles, solo se agota con el tiempo Y ahora va a estar vacío Mientras esté vacío Que son los objetos negativos Usado para abrir el zurrón Come algo para restaurar de parte del núcleo de la salud Creo Cecina Restablece generalmente el núcleo de salud Y normalmente el núcleo de ideas Y, 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 oye Tortas de avena clásicas Restablece ligeramente tus núcleos de salud Y resistencia O restablece enormemente todos los núcleos de tu caballo Otro de di Bueno, entonces vamos a comer esto La cecina Diferentes objetos tendrán diferentes efectos al comer El núcleo de salud se recuperará La comida de mejor calidad Porción una mayor recuperación El remoto de afuera con noche Después de buscar, eh, suministros Así que Vamos a, antes de salir Quiero, espera Registrar el taquillón Quiero mirar Quiero que Mirar bien todo esto Coge Ah, mira Comida, ¿no? Comida 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 Que no sé qué es Surtido de galletas Cuatro Vale, sangre A mirar Vamos a mirar Esper Coño, que quiero sacar el zurrón A ver, ¿cuándo tenemos que dejar aquí de la sangre? Ahora sí Vale, surtido de galletas Restablece generalmente núcleo de salud Eh, estoy Eh, judía Restablece moderadamente los núcleos de salud y resistencia Ah, vale, mejor que resistencia sea lo que está fuera del corazón Lo que rodea el corazón, me imagino Vale, el remoto de las latas Restablece generalmente núcleo de salud y moderadamente núcleo de resistencia Ah, no, no, pues no es Ahora que me he fijado lo de la resistencia es lo de Con un rayito Y también no tenemos nada de eso Restablece moderadamente el núcleo de salud y el germen de la resistencia Vamos a comer un poco de esto a ver Comer Es que no sé hasta cuánto podemos llevar el salud completo, la verdad Ah, solo es lo de dentro Vale, vale, a ver Bueno, vale, así, más o menos Vale Sangre Bueno, no tengo aquí, no podemos hacer nada ¿Por qué tardas tanto? Bluch Responde Vale, es que está en el taquillo Vale Vale Coge Medicina abierta Medicina abierta Y medicina abierta Vamos a mirar eso de La medicina Zurrón A ver Pero esta vez hace completamente tu barra de salud Vale 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 Bien No sé que más podremos coger la verdad Bueno, así que me imagino que podemos saquear Saquear Sí, pues de una manera casas Me imagino Mejor que luego con estemos en modo libre Podremos también saquear casas y eso Ah, mira Podemos conseguir también dinero Pues que por el consumo Me imagino que cuando estemos en modo libre Como os acabo de decir Mejor que podemos saquear casas y Mejor que si hay alguien dentro También matarle Para poder saquear a casa, ¿no? Collar de, no sé qué de oro A ver Collar de, con colgante de oro Eh, un valioso collar con colgante de oro Puede venderse o utilizarse para crear objetos artesanales Recipientes, provisiones, tónicos, ingredientes Ah, me podemos llevar ingredientes Aquí guardar todo tipo de ingredientes consumestibles Para crear provisiones y tónicos Materiales, equipo Equipo me imagino que será Pues no he todo ni idea Me imagino que será ropas y eso A ver, registrar el cajón Vale, coger Estampa de, no sé qué, a ver Espera Responder Eh, cigarrillos De primera Dañan ligeramente el núcleo de resistencia Reestablecen ligeramente el núcleo de ideas Ey, eso es lo mejor que, eso me imagino Lo de ideas ey me imagino que será para poder Eh, poder parar el tiempo y Y poder tener, para poder hacer varios disparos a la vez Seguidos, como en Red de Acerradion 1 Estampa con artistas, escritores y poetas Eh, artistas, pintores, escritores y poetas Una ilustración de web De www.g Obit Músico Pone usar Pues acaso no lo voy a utilizar Que no me, no me fío mucho Ay, que podemos, no sabrá Me acabo de dar cuenta que podemos dejar Los cajones Eh, cofres Bueno, cofres, baúles y todo esto abierto Bueno, yo diría Yo diría que ya no Podemos Examinar ningún armario Ni nada Ni coger nada Pero es que me pongo todo lo de la sangre Que pone No sé si llegar a ver Espera No sé qué pone aquí Tomo tiempo de leer lo que pone ahí justamente la información Así va a aparecer y desaparecer al instante No sé de quién será esta sangre, la verdad Mira que Oye Oye No estoy agarrado que nosotros somos arzú y march es el otro el compañero y este que acabó ahora no con lo que lleva pulso para volver a ver el objetivo actual el pulso brújula ha ampliado normal siendo ampliado a lo del mapa vale normal brújula a mirar esto no está mal para lo del radar no está mal no está mal hay que admitirlo ahora en esto ha mejorado bastante abrir puertas del granero luego me pregunto que cómo se podrá guardar la partida porque en red de remisión 1 eeeeh pues ah vale me pregunto bueno por ejemplo que se podría guardar la partida en casa si eso no se nos recuerdo mal luego afuera de en cualquier sitio te robas te robas te robas te robas no sé cómo es pronunciar eso eeeeh odris colo no sé qué te robas a Vamos a apagar otro poco más Que solamente sepa más Coño, habla más Hala Hala, coge tu arma Aquí está el sur, se ve parpadear Coge Coge tu sombrero Mantén pulso para Centrarte en tu caballo Vale, pulso Acércate al caballo Vale, pulso para adquirir el caballo Has creado un vínculo de caballo Nivel 1 Y al caballo Y al Al aumentar el nivel de vínculo con un caballo Aumenta sus atributos y su confianza en el jinete Más o menos como en la primera parte De De esta saga Hombre, tenemos que llevarlo hacia el poste Es que vamos a atarlo en el poste Aquí mismo, este mismo, ¿no? Atar al caballo Caballo Pues tenga el ruido del interior de la casa Vamos a entrar rápidamente Me cago en... No, 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 no No, no, no No, no, no Quien sabe cómo podemos guardar partida, la verdad. Todo por culo. Con la casa. No, 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 no. We're bad, man. We ain't there. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. ¿Qué es tu nombre, mía? Mía Adler Sadie Adler Mrs Él Él fue mi marido Hey, somebody's coming Looks like it's Dutch Hey, everybody, Dutch is back How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first Cole Modriscoll and his scum, they beat us to it Uh, we found some of them there There is more about, apparently, scouting the train Thank you That's the last thing we need right now, Dutch Well, it is what it is We found some supplies, some blankets, a little bit of food And this poor soul, Mrs. Adler Mrs. Tilly, Mrs. Karen, would you warm her up Give her a drink of something And Mrs. Adler, it's gonna be okay You're safe now They turned her into a widow Animals I need some rest I haven't slept in three days You're over here In some shade, I'll show you the way Mr. Morgan, we put you in a room over here Thank you, Ms. Grimshaw Mr. Bell, you're with the fellas over there Well, how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Billionson and a bunch of darkies Get yourself to bed Do you have to wait for a party? I think so, right? I hope you do Come in, followed by a memory I think you've seen in days And whether it let up He's strong And he's smart Strong at least Hello, Arthur Abigail Arthur, how you doing? Just fine, Abigail And you I need you to I'm sorry, I'm sorry to ask, but This little John He's got himself caught in a scrape again He ain't been seen in tubes Two days Your John will be fine I mean He may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron But that ain't changing because he got caught in some snowstorm Please go take a look Javier Yes Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got Now? Geez We're all People They look pretty worried about him I know The situation were reversed Look for me Thank you This way Last I know John was headed up the river For all we know He kept riding north and never looked back He wouldn't leave Not like that Well, it wouldn't be the first time Hey, I see some smoke Come on Come on Let's take a look Let's hope it ain't more about Driscoll's boys Well Seems somebody left Recently And That way With a Come on I'm sitting I see I'm still I'm still I'm still What about I'm still You know Is You know As long as I am I'm still I'm still I'm still que si se puede guardar la partida pero justamente todavía no no se puede guardar la partida así que creo que tenemos un poco más de victoria parece pero la salud y sí 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 es que también tiene salud y resistencia la distancia la cámara en primera persona durante el juego sin tener que yo creo que este juego es mejor de verlo en tercera persona pero no se puede no creo que es mejor ir así utilizar en ciertos momentos es igual que el episodio y se grabando si y empieza a grabar el siguiente la verdad como podemos guardar la partida por eso mismo pues aquí vamos a dejar el episodio por hoy Ya voy a grabar el fin de ahora Así que Suscribiros, hacer like Compartid, hasta la próxima